Y agenda y coco Sergi eliminado ¿Qué? Teoricamente a gente metía para dos sitios de la ciudad ¿Quién? 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 Tenho esta blanca, este azul, este de la braza El azul tem una facha, un cachecón ¿Vin a vino a Joaquim? Eu me hello, me hello, me hello El torre de la ciudad ¿Quién es el abierto? El torre de la ciudad